El gobernador Jorge Herrera Caldera realizó un recorrido de supervisión de las obras de modernización de la ciudad deportiva. Se aplican 50 millones de pesos en una obra con 60 años de antigüedad. Una obra muy importante con una inversión de 50 millones de pesos en la que estamos rehabilitando, como ustedes pueden ver, todas las áreas de la ciudad deportiva, la primera que hubo hace más de 60 años y que implica rehabilitar toda la área de frontones. Entonces, se instaló de nuevo la cancha de fútbol rápido que se había quitado de las antiguas instalaciones de la feria, la cancha Roberto Silva, que ahora ya está lista para estrenarse. Como pueden ver, se están haciendo accesos nuevos, una barra perimetral que va a impedir el paso de automóviles, de camiones, para que sea un área familiar. Van a haber áreas de esparcimiento con pequeños parques, con juegos infantiles, pequeños espacios, no son parques, pero espacios para que mientras estén jugando los papás, los niños puedan estar ahí con la mamá entretenidos. Se van a sembrar 3.000 árboles. Y todas estas canchas de fútbol que son históricas para toda la familia futbolera de Durango, se están rehabilitando, se están nivelando, van a ser con pasto sintético y todo va a tener luz de LED, de tal manera que va a estar con mucha iluminación y por lo tanto mucha seguridad, durante muy temprano y en la noche. ¡Gracias!